Por qué me quieres apagar, que no necesitas tanto dolor Por qué quieres rescatar por amor, ay tu mi amor No quiero más verte llorar, que no veía, que no olía La madre que descubre que guía, por qué encuentro su compañía Ay, a la madre que sí por amarte y saludaría Que te lo vea, que no es mía, que te devuelva alguna razón Y en mi sería, que se me hubiera, que más quería Y no tu culpa, que es culpa de mí, solo pide de tu corazón Nuestro área Y en mi sería, que más te devuelva alguna razón Más información www.albertosglobal.com lenguaje noita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!